Atención, atención, se le informa a la población. A partir de la situación existente con la generación de electricidad, el municipio está realizando acciones en beneficio del pueblo. El problema fundamental sigue siendo la disponibilidad de combustible. Exhortamos a la población a estar informados por los canales de comunicación oficiales y tener en cuenta los programas de rotación de apagones establecidos por la empresa eléctrica provincial. La gastronomía estará presente con comida para llevar y caldosas, según los lugares propuestos y en los horarios comprendidos entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. El Consejo Popular Kilo 12 podrá adquirir estos productos en los siguientes establecimientos. Restaurán El Yancé, Cafetería La Rotonda y la propia Cafetería del Kilo 12. Por su parte, el Consejo Popular Parque, en la Cafetería Los Parados y el Restaurante El Changái. En Colón, las ofertas estarán en el Ferroviario, la Espirituana y el Restaurante El Pensamiento. El Consejo Popular, el Consejo Popular de los Olivos en el Ranchón de la Plaza Cultural y, a su vez, el Consejo Popular Jesús María en el Pollito y en Mar y Cielo. Además, existe una afectación en el servicio de agua que se va a solucionar a partir de las acciones que está realizando ya la empresa municipal de acueducto.